Hola, bienvenida y bienvenido a otro video de ASMR URMET Antes que nada se escuchan como soniditos de patitas en el fondo Es porque efectivamente son patitas Una de mis perritas hasta aquí atrás de mi Siempre andaba para arriba y para abajo Pero bueno, espero que te cometres muy bien Como siempre les digo, ojalá puedas dejar en los comentarios Que te sentaste a comer mientras ves el video Me encanta siempre cuando me comparten eso Y siempre respondo porque en verdad se va a seguir interesante Pero bueno, ahora sí a lo que vamos a comer hoy Son unos boules Unos boules de pollo con zanahoria cortada en tiritas Siempre me han preguntado si en otras partes le llaman igual Boules Pero, bueno Literalmente significa sin un hueso Es como una alita para los que no les gusta Tanto como que tener que morder el huesito Porque es pura carne Explico todo esto y quizás todos los conocen así Pero siempre he tenido curiosidad Si, fuera de México Los conocen así Pero bueno Voy a inaugurar el video con un pedacito Porque ya me muero de hambre Puedo decir que vale una pena, no espera Una de las cosas más difíciles de hacer videos de ASMR Es que, sobre todo comida Es que, toda la preparación de la comida Y eso, tienes que resistirte Y no comer nada Porque necesitas que se vea como que lleno el plato Y bien para la foto Así que es un poquito, un poquito difícil Tengo aquí un vaso de cerveza Que no me pude resistir a tomarle unos tragos ya Creo que no hay mejor combinación En cuanto a comida de barra Al menos que una cerveza con mules o con helitas Esta es una cerveza corona No es nada, nada exótico Nada gourmet, pero Voy a decir, pero es una de mis cervezas comerciales favoritas Tan solo quizás la bohemia se me hace mejor Pero siento que la corona es como que más fácil de tomar Como que no necesitas estar en el mood exactamente De algo fuerte Sino que te la tomas como agua Decía uno de mis mejores amigos que La corona es tan ligera que hasta te hidrata Como si fuera agua Tengo para ponerle a los mules Una salsa barbecue Que trajo mi novia Y que está riquísima Sé que eso es costumbre de comer los mules y helitas Con ya sea salsa medislas o blue cheese le llaman Que no sé Que tiene blue cheese Es pura mayonesa con saborizante de queso Voy a poner un pedacito aquí para estar agarrando Y ya sabes que soy medio friki de la salud Y como que no me gusta mucho comer cosas con ese tipo de aceite Del que usan al menos para los aderezos Este un pedacito con salsa barbecue Olvido a mencionar que estos bolitos los hice en la fridura de aire Pero honestamente estoy seguro que quedarían muy bien Hasta en sartén Solo como que bien doraditos Quedarían muy bien Horneados también ¿Tú qué prefieres? Los boles o las alitas Yo normalmente soy más de alitas Pero me encantan estos Estos los compra mi novia en donde trabajo Ella es mercadóloga de una compañía Que se llama Bafar Que es como esa chichonería Y muchas cosas similares Afines Y me encanta como los hacen Porque Lo siento por el ruido de la mesa Aunque tienen una capa gruesa Como puedes ver De No sé si es pan Pero lo que normalmente se fría En realidad Como puedes ver Son bastante pollitos por dentro Casi, casi Puro pollo Me encantan Siento que eso si las alitas No se pueden hacer igual En casa Que En un bar Con fridora Excepto las que he mencionado En otro video Y que siempre olvido Intentar hacer Que estas alitas Como las hacía Mi mamá Cuando estábamos niños Que no era nada complicado Las alitas normales Doradas De cada lado En el sartén Con pollo de aceite Solamente Sin pan Sin huevo Ni nada Se no tienen cuerda Solo la alita Están riquísimas Con sal y pimienta Que bien Cae una cerveza De vez en cuando Ahora Que refrescante Me acuerdo ahorita Que les preguntaba Si son de alitas O unas Porque Hace Un par de años Antes de dedicarme A lo que Abogadora del PAN Era maestro De inglés He tenido un grupo De alumnos Como de De adolescente A Como Veinticinco Más o menos Y que Otoraba mucho Con ellos Porque siempre Teníamos hasta Como Como broma Común Que Era Si te gustaban Más las alitas O los bundles No sé De dónde salió Pero yo siempre Abogaba Que Comer bundles Era natural No Comer alitas Era natural Y comer Bundles Era de salvajes Y había una pareja Súper Graciosa Que Que Siempre Me criticaban Por eso Y ellos Decían que Comer bundles Era de gente Culta Y siempre Teníamos Como que Esté Estiralla Floja De criticarnos Por eso Muy chistoso Y cada vez Que entraba Alguien Nuevo A la clase Esa pregunta Incómoda Aunque Qué bueno Que te llames Así Pero ¿Prefieres Las alitas O las pones? Y cuando Hacíamos Trabajos En los que Teníamos que Competir Casi siempre Al alito Al equipo Alitas No alito Al equipo Alitas Y al equipo Bones Me encantaba La dinámica De esa clase Muy buen grupo Curiosamente Ya me estoy Empezando A llenar Es que En serio Si Es Bastante Carne Ya casi Escapaste Vamos a ver Si a mi Perreta Lo quiero Sacha Sacha Tenga Chiquita Vamos a ver Si se escuchan El micrófono Sacha Me Pade Perrito Bueno, ahorita al final del video les pongo un pequeño videita de cómo se ve ella, ha salido en mis videos, sobre todo los que grabé a principios de este año, pero hace tiempo que no se las enseño, es una perrita negrita súper bonita, que tiene cara de que no dejen en la música, efectivamente. Súper nerviosita, pero fue una niña de brazos. Apenas últimamente le he acostumbrado a estar un poquito más en casa y ahora no puede o no quiere estar despejada de mí. Siempre, si me cambio de cuarto, siempre tendrá que estar ahí junto a mí. Me encanta. Justamente le di un baño hace... Ah, puede ser ayer. Así que tiene el pelo bien esponjadito y bonito todavía. Venga, amigo. ¿No les pasa a ustedes a qué? Ven a sus perritos o a sus gatitos y sienten como que de verdad no los merecen en su vida. Tuve que cortar poquito porque empezó a ladrar justamente el perro más grandote allá afuera. Es decir, como este meme que abrazas a tu perro cinco minutos en medio de la noche y él está así como que, maldita sea, mi humano está teniendo una crisis existencial de nuevo. Sí, que se quedan oviéndolos como que si sabes que te aman y no sabes si compran en ellos. Yo curiosamente nunca tuve mascotas creciendo al menos hasta hace como tres años que conseguí a la gatita que tengo. Que, por cierto, ahora se está quedando con mi ex-rumi porque compartimos como que su custodia. Pero siempre me encantaron los animales. Las ranas. Las primas tenían ranas y me encantaba cuidarlas y cambiarlas la pecera porque me encantan los animales en general. Ya verán que me mudé de la casa en la que vivo, que rento. Ya verían incluidas tres perretas. Y al momento de mudarme, adopté a un cuarto que es el grandote que a veces sale. Así que, pues, básicamente tengo un zoológico en el patio y a veces en la casa. Y a veces considero seriamente rentármela, adoptar a una perrita que anda en la calle. Pero ya veré con el tiempo. Lo pe Asturo en 10 minutos para alimentarse los cataluenos. Trabajar entre nuestros mensajes y suficientemente. Trabajar dos mensajes, Trabajar dos mensajes y con artistas. Me han dicho algunas veces que parece que no respiro bien No sé si será que sueno como sueno ahora que No puedo respirar muy bien por la nariz En realidad Tengo siempre alergias estacionarias Por el clima Y No hay como mucho que pase al respecto Así que lo siento si Chana rara mi nariz Créeme que me gustaría hacer algo al respecto Y no solo por el canal Sino porque Odio las alergias Si tú tienes alergias me entendrás No solo por el canal No solo por el canal No solo por el canal Escóndete. A decir verdad, no pensé que me fuera a llenar tanto, pero estoy a punto de reventar. Pero fue muy rico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya solamente me quedó un pedacito de bulls, pero acelerada está muy, muy lleno. Muy, muy lleno. Apenas es la una de la tarde. Así que me gustaría guardar un poquito de espacio para después. No tienes idea de cómo disfrutar la comida. Espero tú también hayas disfrutado lo que sea que hayas comido o lo que estás comiendo. Y no olvides dejarme ahí en los comentarios si puedes con que me acompañaste. Lo siento. Ya solo para despedirme, me gustaría agradecerle como siempre a las personas que me apoyan directamente. Que son Daniel Arroyo, Marvel Heroes Nostalgia, Carlos RP y Toby ASMR. Muchas gracias por estar siempre a pesar del periodo del que acabo de salir en el que casi no posteaba nada. Estoy tratando ya de volver a ser regular con al menos un video de la semana y trataré de seguir así. Si te gustaría apoyarme directamente, recuerda que siempre estés dando los links en la descripción. Yo lo agradezco mucho. Pero también con el ver el video, interactuar con los anuncios que hay siempre ayudas. Y como dije en el video anterior, si puedes, aunque no sea conmigo, apoya directamente a alguno de tus creadores favoritos. de ASMR, juegos, lo que sea, muy probablemente tienen un Patreon o membresías de YouTube. Y aunque, bueno, a menos de que les vaya muy bien con millones de vistas por video, en realidad YouTube, sobre todo en Latinoamérica, no paga tanto por video y por vista. Así que probablemente les quedaría bien tu apoyo. Y ya, sin nada más, dejo el video hasta aquí. Gracias por acompañarme. Y nos vemos muy pronto con otro video, va. Hasta luego. Bye.